La verdad que es una historia para ser destacada y mucho más teniendo en cuenta que el domingo es el Día del Niño. Por eso vamos a saludar a Adriel y a través de él a todos los chicos que nos están viendo y nos están escuchando a través de Canal 7. La historia de Adriel tiene que ver con una historia de un viaje, tiene que ver con una aventura, pero mucho más profundo tiene que ver el motivo por el cual se ganó el viaje a Rusia a través de McDonald's y fue porque intercedió a su mamá ante una situación de violencia de género. Su historia fue elegida como un caso de héroe y por eso se fue a Rusia a ver el Mundial. Es Adriel y estoy con su mamá Marcela. Hola Marcela, te saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Adriel. Hola. Bueno, a través tuyo vamos a saludar a todos los chicos por el Día del Niño, pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo te fue en Rusia? Por favor. Eso es, bueno, imaginate que nosotros nos quedamos acá todos pensando en vos y ¿cómo lo pasaste? Buenísimo, muy lindo. Buenísimo. ¿Qué hiciste? Contame, ¿de la mano de quién entraste? De Caballero. De Caballero. ¿Fue la primera vez que entrabas a un estadio? Sí. Y contame, ¿qué es lo que más te emocionó? Conocer a Macherano. ¿Macherano? ¿Tu ídolo Macherano? Sí. Vamos nomás, dicen acá. ¿Y a Messi? Sí. ¿También? ¿Más o menos? Más o menos. Sí, más o menos, porque Macherano es tu ídolo. Sí. ¿Te regalaron muchas cosas? Muchas. ¿Como por ejemplo? Botines, campera, ropa. ¿Y la mamá qué dice? ¿Cómo le fue en el viaje? Porque la mamá también viajó. Uy, fue una experiencia, la verdad que única. Única. Un sueño cumplido para él, porque no había volado, no sabía lo que era una cancha. Imagínate, concursó entre 9.000 chicos y que haya quedado seleccionado. Todavía me sigue emocionando. Y bueno, feliz por él. Hermoso fue todo. Rusia, el viaje, la emoción de verlo en una cancha con los jugadores de Argentina. Fue todo increíble, la verdad que fue muy increíble. Qué gran emoción, ¿no? Adriel, ¿y qué pediste para el Día del Niño? Cualquier cosa. Es muy humilde. ¿Y es verdad que no jugás a los jueguitos, que no jugás a la compu, a la play? No. ¿No te gustan esas cosas? La compu sí. Ah, la compu sí. La compu sí. ¿Y el celular? No. No, no te pinta. Entonces celular no vamos a pedir. No. ¿A qué te gusta jugar? A Roblox. Ah, en la compu. Al Roblox en la compu, el jueguito ese. Está buenísimo. Sí. Mis hijos también lo juegan. Mirá, esto se llama cucaracha. Nosotros le decimos cucaracha. Yo te lo voy a colocar para que la gente que está en el estudio pueda también charlar con vos. A ver si escuchás bien. Hola, Adri. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Qué lindo estar con vos. Está saliendo. Ay, se le cayó la cuca. Para también charlar con ustedes un poquito. Dale. Ahí está. Ahí está. Mientras la acomoda la mamá. Viste las mamás como somos, que queremos que salga todo perfecto. Adri, buen día. Ornela, te saluda. Está saliendo hermoso en pantalla. Antes que nada quiero felicitarte y agradecerte por charlar con nosotros. Tenés una sonrisa preciosa, Adri. Gracias. Qué bonito sos. Me gustó esto que dijiste, porque la verdad que sos un ejemplo en varios aspectos de tu vida. No solo por lo que te hiciste conocido, obviamente, que por eso fuiste al Mundial, sino porque nos llamó a todos la atención. Un nene de 10 años que no agarre el teléfono. Te aplaudimos desde acá, desde el estudio. Ni la play. Eso es un montón. Te veo, ¿sabés qué? Buen jugador de fútbol. ¿Eso es cierto o me estoy confundiendo? Es cierto. ¿De qué jugás? Vos metes los goles, ¿no? Delantero, a full. No, de defensa, sí. Ay, defensa. Qué difícil. Pero me pareció difícilísimo ser defensa. A mí me gustaba que me pasara la pelota y directamente al lado del arco. Ya tenés planificado este fin de semana. Va a ser de festejos. Te vas a juntar con amigos. ¿Cómo vas a celebrar el Día del Niño? Con un amigo mío, de la escuela de verano. Ay, qué lindo. ¿Qué van a hacer? Contanos. Vamos a ir a la Virgen. ¿A la Virgen? ¿A dónde? Cerca del Cóndor. Ah, claro. En Guaymallén. Al predio. Va a estar realmente muy, pero muy bonito ahí. Y van a llevar la pelota, obviamente. Van a hacer picnic. ¿Ya tienen planificado eso también? Sí. Ay, sos hermoso, Adri. Te juro que quiero darte un beso. Te quiero agradecer, felicitar nuevamente y preguntarte, para cerrar, ¿cómo fue tu experiencia, todo lo que viviste con el Mundial? Y si le tuvieras que contar a tus amigos lo mejor que te pasó en esa experiencia, ¿qué es lo que podés transmitir? Pasar a la mano de uno de los jugadores de Argentina a la cancha. Ay, qué lindo sos. Adri, ¿ya sabés qué querés ser cuando seas grande? Piloto de aviones. ¿Piloto de aviones? Ay, ¿no te da miedo? No, no, no. Pará, pará, pará. ¿No te da miedo? No. Ay, qué lindo. Adri, ¿a dónde te gustaría volar? ¿A dónde te gustaría viajar, por ejemplo? ¿Estábamos unidos? ¿Estábamos unidos? Vamos a Disney. Directo. Sí. Qué lindo. Bueno, próximo sueño para cumplir. Lo ponemos en la listita de sueños para cumplir y será lo próximo justamente para que se haga realidad. Dentro muy poco tiempo, ¿quién te dice? Adri, gracias. Gracias por este móvil. Felicitaciones nuevamente. Que pases un hermoso día del niño y que lo disfrutes. Un beso enorme a tu mamá también, ¿eh? Bueno. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Qué bien, historia. Él entró de la mano de un caballero al partido Ornella de Argentina, la verdad. Un lujazo se dio. Ay, qué lindo, qué suave. Silvia, me encantó este móvil. Muchas gracias. Hermoso. Bueno, muchas gracias a usted. Vamos a saludar a la mamá. Gracias por venir, Marcela. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias porque han seguido a Adriel desde un principio en todo. Canal 7, Diario 1. Así que gracias a ustedes por hacer conocer la historia de Adri y porque para mí es un orgullo que lo represente a los chicos de hoy por hoy. Bueno, muchas gracias. Y feliz día del niño. Muchas gracias.